Cascadas desde Espeñalagunas Vamos a intentar hacer el Ocejón Desde Valverde de... ¿Valverde de qué? ¿K1? De los Arroyos ¡Hombre! ¡Cómo no me voy a acordar! ¡Para que estoy disimulando! Bueno, estamos... Esto pues será un kilómetro y pico, dos kilómetros, no creo que llegue Y desde la población pues llegáis a estas cascadas tan bonitas Pues en 40 minutos, 45 Y luego seguiremos hacia el Ocejón Hay que retroceder un poquito Porque subir estos peñascos pues no No estamos hoy por la labor de subir estos peñascotes como podéis ver Así que retrocederemos un poquito hacia atrás Y por allí detrás subimos ya y bordeamos Y vamos a intentar subir a la parte de arriba también de las cataratas ¿Vale? Las cascadas desde cerquita, cerquita, cerquita Ahí la tenéis Ahí viene K1 Ya hemos rodeado todo Y ya vamos a... Estamos a punto de llegar a la parte alta de las cataratas O sea, desde la parte de arriba Vamos a hacerle ahora unas fotitos Y a continuar hacia el Ocejón Bueno Todavía seguimos sin estar en la parte alta Pero Estamos ya muy, muy, muy cerca A menos de 100 metros Y desde aquí se va a ver mucho mejor Porque desde la parte alta prácticamente Lo único que vamos a ver es el nacimiento de la cascada Y poco más El barranco ahí que hay Al vacío va a ser que sea imposible Que se pueda ver algo más Así que, bueno Pues así os enseño Ahí abajo es de donde venimos ahora mismo A1 Piscados Al filo del precipicio Y de las cataratas El vacío Así que no me acerco mucho Que estoy a un metro del vacío Hala No, espero a los que conozco Espero que el tiempo no lo permita Bueno Estamos en la parte alta Donde hace la La cascada ¿Cómo hemos pasado De ahí De ahí Aquí? Pues no tengo ni idea Desde luego el track Ha grabado lo que haya grabado Pero desde luego Vamos, horrible Tampoco pasa nada Vamos Unas poquitas zarzas Apartar algún que otro Arbustillo Vamos Que no nos ha gustado nada Ni un pelo No había un sendero Claro y bien definido O por lo menos No lo hemos visto nosotros Y hemos pasado Como hemos podido Allí está ya K1 Esperando Y aquí Está el nacimiento De la catarata Que no se ve Porque está entre estos arbustos Justamente Aquí está En estos arbustos El ruido Y poco más No os puedo enseñar No os puedo enseñar más Porque si me pongo el filo De cualquiera de estos precipicios Que está todo lleno De escarcha y de nieve Me la juego Y como entenderéis No os tengo a jugar Venga chicos Hasta ahora Seguimos Hacia el Acejón Bueno Ya estamos Por ahí viene A la derecha La loma de la Pineda El Coyado de la Pineda Aquí tenemos El Acejóncillo Del Acejón Ahí lo tenéis El Acejón Bueno Pues espero que en 20-25 minutos Media hora como mucho Estemos culminando Venga Hasta ahora Vamos por el Coyado de este Bueno Culminando Ahí está ya K1 Lleva cerrada Y segunda vez Que nos ocurre esto De De tener aquí Lleva cerrada Sin poder tener vista De ninguna clase ¿Lo veis? No sé si me viene Coordinateral ¿Lo veis Que nos hacía De Move De holistic startup ¡D поставmese Cada vez De落 De 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 Gracias.